La llegada de vehículos chinos a México marcó el inicio de la recuperación del sector automotriz en una era pospandemia por COVID-19. En 2020 ya se registraba el arribo al país de 18 marcas provenientes de China y que ayudan hoy a cumplir con la demanda de automóviles ligeros y de carga, cuya producción se vio disminuida durante la contingencia por la emergencia sanitaria. En 2023 cerramos con una participación del total de la venta de vehículos en México del 20% números cerrados de vehículos ensamblados en China. Dentro de este total del 20% de los vehículos chinos que se venden en México, aproximadamente la mitad es ofrecido bajo la marca de los productores tradicionales. Estamos hablando de General Motors, de Stellantis, de Ford, etc. Y el resto, casi ya un 10% de participación en el mercado mexicano, se ofrece propiamente con la marca china. Admite que la calidad de los productos chinos ha venido mejorando con el pasar de los años. La competencia y la intención de formar parte de los mercados internacionales impone estar dentro de los mejores estándares de calidad y no solo quedarse en una puja marcada por bajos precios. Sin duda, China como fabricante tiene todas las habilidades para hacerlo. Por supuesto, China es tan grande que sabemos que hay lo mismo, diferente forma de fabricarlo y hay de todas las calidades. Pero lo que implica la calidad mundial, la marca que lo respalda, la inversión y las grandes corporaciones chinas que están seriamente involucradas, sí tienen hoy el producto que se requiere para competir en cualquier mercado. En general, la oferta que hasta el momento tienen las marcas chinas en el país se encuentra dentro del rango promedio de llamados de garantías, de defectos y esto ha venido teniendo una difusión de boca en boca de los consumidores que ya cuentan con un vehículo. Han tenido también una política de marketing muy agresiva, muy fuerte y todo esto en conjunto ha permitido romper la barrera que hasta hace algunos años se tenía en México por parte de los consumidores respecto a la calidad de los productos chinos en general. Marcas chinas como Yag tienen plantas de ensamblaje en suelo mexicano para adaptar la construcción del vehículo a las características de ruta en el país y las exigencias del comprador. Los jóvenes son los más atraídos por las marcas chinas gracias a sus diseños, propuestas de seguridad pero sobre todo por sus precios que se ubican entre un 15 y 20% menos que otras firmas tradicionales comparativa hecha dentro de los coches del mismo segmento. Este mercado que ha venido evolucionando de una manera importante también ha quitado mucho el tema del estigma de la fabricación del vehículo sino más bien se preocupa por en dónde está ensamblado, quién da el respaldo, cuáles son los distribuidores qué tipo de taller de servicio le va a dar la garantía si esa marca va a estar acá por los siguientes 5 o 10 años para que respalde mi inversión y yo creo que hoy ha perdido el consumidor ese temor a la continuidad y le ha dado entrada a marcas que siempre y cuando entren al mercado mexicano de manera seria, comprometida y de largo plazo. Mientras el mayor reto para las marcas chinas es dar un buen servicio post-venta es decir, venta de repuestos y servicio mecánico con inventario y presencia similar a las marcas tradicionales en 2023 China se convirtió en el principal exportador de vehículos hacia México con más de 265.000 unidades según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México lo que representa un aumento de ventas de las asiáticas por encima del 45% con respecto a años anteriores uno de cada cinco vehículos vendidos en México proviene de China lo que permite hacer una proyección para 2025 de al menos 100 modelos de unas 20 marcas con sello de hecho en China Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México